¿Qué tal internautas? Este es el video viral de la semana. Un soldado resultó lesionado luego de quedarse enredado en una bandera. Todo esto sucedió en el Parque Palomar en Chihuahua, México. El efectivo del ejército mexicano participaba en el lanzamiento de la megabandera y se quedó colgado de la misma cuando una ráfaga levantó el extremo de tela que él sostenía. El militar quedó unos 6 segundos en las alturas, mientras el aire ondeaba la bandera y posteriormente cayó a una altura considerable, por lo que sufrió lesiones que hicieron necesario su traslado a un hospital local. Aquí los videos del momento y sincronizados. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es André y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.